Imparable. Una vez más, el presidente Nayib Bukele ha conducido a El Salvador hacia un logro histórico sin precedentes, al liderar la aprobación de una reforma constitucional de gran envergadura. Esta modificación, respaldada por la mayoría de la Asamblea Legislativa, allana el camino para un proceso legislativo más ágil y eficiente, en el que los cambios constitucionales podrán ser propuestos, aprobados y ratificados en una misma legislatura. Así, el liderazgo visionario del presidente Bukele y su compromiso inquebrantable con el bienestar del pueblo salvadoreño han sido fundamentales para llevar adelante este logro histórico, que sin duda marcará un antes y un después en la historia política de El Salvador, manteniendo expectantes a sus opositores ante cada uno de sus logros. ¿Qué dirán ahora al respecto? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un logro más. En un hito que resonará en los anales de la historia salvadoreña como una jornada de profundo significado y trascendencia, la Asamblea Legislativa, bajo liderazgo previsor y visionario del presidente salvadoreño Nayib Bukele, ha marcado un rumbo audaz hacia el futuro al aprobar por abrumadora mayoría la enmienda de un artículo fundamental de nuestra venerada Constitución. Este acontecimiento, sostenido por el respaldo abrumador de 66 votos, es testimonio del firme compromiso Nuevas Ideas. El partido, liderado por el presidente Bukele, con el progreso y el bienestar del pueblo salvadoreño. Así, la modificación del artículo 248 de la Carta Magna, que durante décadas ha sido la columna vertebral de la institucionalidad, representa un avance sin precedentes hacia una mayor agilidad y eficiencia en el proceso legislativo. En un gesto de gran visión y audacia, el mandatario del Salvador Nayib Bukele ha liderado esta iniciativa histórica que, sin duda alguna, marcará un antes y un después en la historia política de nuestra nación. De esta forma, una vez más, su capacidad de liderazgo, su visión estratégica y su incansable compromiso con el pueblo salvadoreño han sido fundamentales para hacer posible este logro monumental. Además, es importante destacar que antes de esta trascendental reforma, el artículo 248 imponía un obstáculo significativo para la realización de cambios estructurales en la Constitución de la Nación Centroamericana. Sucede que requería una mayoría calificada de diputados, así como una iniciativa respaldada por un número considerable de asambleístas. Sin embargo, gracias al liderazgo decidido de Bukele y al apoyo unánime de nuevas ideas, este obstáculo ha sido superado con valentía y determinación. Y es así como, mientras el Salvador avanza hacia nuevas fronteras de progreso y desarrollo, Bukele se erige como un faro de esperanza y renovación, por lo que, sin lugar a dudas, este día quedará grabado en la memoria colectiva de todos los salvadoreños como un hito histórico en el camino hacia una sociedad más justa, próspera y democrática bajo el liderazgo ejemplar del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, para que tal transformación de envergadura pudiera cristalizarse, la enmienda constitucional requería el aval de la próxima Asamblea Legislativa con el respaldo de los dos tercios de los diputados electos, lo que representa un umbral significativo, al menos 56 de los 84 legisladores que conforman el órgano parlamentario. Por esta razón, este hito, que está a punto de cincelarse en la historia política del Salvador, es un testimonio del liderazgo firme y prospicaz del líder salvadoreño Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas. Así, en este momento crucial, la nación se encamina hacia un nuevo capítulo bajo la dirección visionaria de Bukele, quien con su determinación y visión de futuro ha demostrado ser un guía valiente y decidido hacia el progreso. Asimismo, con esta reforma aún en la espera de la ratificación de la próxima Asamblea Legislativa, que sigue manteniendo una sólida mayoría del partido Nuevas Ideas, se abre una puerta hacia un proceso legislativo más ágil y eficiente, siendo esta una prueba más del compromiso inquebrantable del mandatario con el avance y el bienestar de su país. De la misma forma, esta nueva disposición permite a los legisladores salvadoreños no sólo proponer, sino también aprobar y ratificar las reformas constitucionales en una misma legislatura, lo cual marca un hito trascendental en la historia política del país. Pero para llevar a cabo este proceso los representantes legislativos deberán seguir un procedimiento riguroso. Primero, necesitarán obtener la aprobación de una modificación constitucional mediante un primer voto que requiere una mayoría simple. Posteriormente, para ratificar dicho cambio, la reforma deberá obtener tres cuartas partes de los votos, lo que equivale a al menos 63 votos de los 84 parlamentarios que integran el cuerpo legislativo. De esta manera, este gran paso del presidente Nayib Bukele no sólo consolida su posición de liderazgo en la política salvadoreña, sino que también allana el camino para un futuro de prosperidad y estabilidad. Algo que resulta ser una gran noticia, pues bajo su mandato, El Salvador está experimentando una transformación sin precedentes. Y esta última medida es un claro testimonio de su compromiso inquebrantable con el progreso y el desarrollo de su país. Por ello, mientras los opositores observan con atención y escepticismo, el presidente Bukele continúa demostrando su habilidad para superar los desafíos y liderar con determinación hacia un futuro mejor. Por otro lado, es crucial destacar que las condiciones establecidas en esta modificación constitucional aseguran la integridad y la soberanía del país al mantener la salvaguarda de los artículos que defiende la forma y el sistema de gobierno, el territorio nacional y la alternabilidad en la presidencia de la república. Al respecto, durante la histórica sesión plenaria, el diputado William Soriano, ferviente defensor de la causa de nuevas ideas, manifestó con gran convicción que la mayoría oficialista en el parlamento ha llegado con un propósito claro, transformar el panorama político y social de El Salvador. Estamos decididos a refundar nuestro país respondiendo a las demandas del pueblo salvadoreño por cambios significativos. Reestructuraremos el sistema para que se ajuste a las necesidades y aspiraciones del pueblo, así exclamó con total seguridad. Además, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, enalteció el momento histórico que vivieron al dar este paso crucial, describiéndolo como un día glorioso en el camino hacia la refundación de la nación desde sus cimientos. En conclusión, el paso dado en esta jornada trascendental marca un hito histórico en el devenir de El Salvador y es testimonio del liderazgo incomparable del presidente Nayib Bukele. Su visión audaz y su compromiso inquebrantable con el bienestar de su pueblo han allanado el camino hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. Ahora bien, ¿qué otros logros monumentales aguardan bajo el mandato del presidente Bukele? ¿Cuáles serán los próximos capítulos en la historia de esta nación que, guiada por su líder visionario, está destinada a alcanzar nuevas cimas de grandeza? Solo el tiempo revelará las respuestas a estas interrogantes. Pero una cosa es segura, el legado del presidente Bukele perdurará en la memoria colectiva de todos los salvadoreños como el arquitecto de una era dorada de progreso y prosperidad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande